Hoy comienza la tercera etapa de Precios Cuidados. En esta nueva etapa habrá una mayor cantidad de productos y así la lista alcanzará el número de 320. Los nuevos valores del programa que incorpora nuevos productos y que es impulsado por el gobierno tendrá una variación del 4% y regirán hasta septiembre. Así, fue anunciado el viernes por el ministro de Economía y el secretario de Comercio Interior. El ministro de Economía, Axel Kicillof, informó que esa variación promedio del 4% representa un acumulado del 7,5% promedio para el periodo enero-septiembre. Los nuevos valores serán los siguientes para algunos productos. Fideos, 7 pesos con 42 centavos. Leche, 7 con 51. La yerba, 18 pesos con 98 centavos. Gaseosa primera marca, 13 pesos con 98 centavos. Agua mineral, 8 pesos. Dentífrico, 5 pesos con 45 centavos. Detergente, 9 con 71. Y lavandina, 5 pesos con 75 centavos. De esta manera, el programa llega a su séptimo mes y con una variación importante en cuanto a la cantidad de productos, con el fin de que el consumidor tenga cada vez más alcance en los productos de la canasta básica y a un precio razonable.